... ... Yo estaba adentro, escuchamos un estruendo grande... ...y yo fui primero a socorrer al coche que estaba allí... ...y cuando llegué allí vi que estaba bien y me... ...decií... ...perdón... ...decií adelante a... ...para socorrer a la mala gente... ...cuando llegué al coche de blanco, en el coche de blanco estaba todo bien también... ...y ya fue cuando me di cuenta que en la carretera había una persona tirada... ...me acerqué a él... ...toqué el pulso y vi que estaba muerto ya... ...bajé abajo a atender a los otros dos y estaban también... ...tenían pulsaciones débiles... ...y la única que podía tener un poco de vida sería la chica joven... ...pero se veía que tarde o temprano iba a fallar. ...claro que había una persona disparada con la حica del ser... ...pero, que tenía que estar... ...y con hiracían... ...claro que había jugado... ...decií... ...a que había jugado al coche... ...claro que había jugado...